Que llueva, que llueva el CUC, bienvenidos a un nuevo chistimoso, chismes, chistes y famosos, la sección de espectáculos de Canal E, hoy, edición número 77, especial, noticias que importan mierda, porque Oliver no tuvo tiempo, lo que tenés que saber. Apareció el video de la pelea de Babi y Che Gopar con Roberto Navarro, y nos pareció que estaba bien, que era interesante, pero decidimos ponerle un toque de internet. Bailando por un sueño terminaría el 20 de diciembre y despertó la misma expectativa que cuando muere un ex participante de Gran Hermano. Todavía seguía existiendo, no me ubicaba en eso, ¿qué? Y termina. ¡Maluma se retira! Por un tiempo, para hacer yoga y meditar. Y después volvió. Le pedí que compre pan cuando viene. ¡Se casó Mauro Zeta! O Massa, no sé, lo vi muy rápido. Carla Conte declaró que no existe una mujer que no haya tenido un episodio con Mariano Yudica, en referencia a ciertas actitudes violentas que puede tener el chabón con sus compañeras de laburo. Y nadie salió a defenderlo, porque es Mariano Yudica. Tipo, conduce Polémica en el bar, es lo que esperábamos. De hecho, por eso lo pusieron en Polémica en el bar. Amalia Granata estuvo invitada en la fiesta de Revista Gente por su valorable aporte a la defensa de estar en contra del aborto legal. Y la cuestión es que se quejó, porque Carla Peterson y otras actrices que están a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no la fueron a saludar y se empezó a quejar del doble estándar que tienen las feministas. ¿Y quién sos, María? ¿Quién sos? No sos Gisela Barreto. María Curry sacó un nuevo disco y según nos comentó una fuente muy cercana no estaba ni en pedo ni drogada cuando lo grabó, pero no nos puede asegurar que no esté ni en pedo ni drogada cuando lo haga en vivo. Un pelotudo se tatuó la cara de Tinelli. No, mentira. Decía así, tipo, un pelotudo, no, mentira. Dos pelotudos se tatuaron la cara de Tinelli. Y cuando tiene Licea presidente y mande el país a la mierda, ahí nos vamos a rir todes. Lo peor que te puede pasar es que te ignoren. ¿Quién dijo eso? ¿Qué importa? Eso fue todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más chistimosos, chismes, chistes y famosos. La sección de espectáculos de Canal E. Acordate de seguirnos en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram o en... No, no usamos Twitter. Vamos a ser honestos, es una red social que no sabemos usar. Si alguien quiere hacer un Twitter de chistimosos, lo hace y comenta cosas, está todo bien. No nos vamos a quejar. Y en nuestro portal web, www.canal-e.com